La clase obrera avanza en la revolución y sigue construyendo su modelo de gestión. Desde acá, desde las instalaciones del Ministerio del Proceso Social del Trabajo, hoy en día los trabajadores petroleros en pleno, la clase obrera, esa clase que produce y crea, hoy estamos haciendo actos de presencia para hacer la entrega formal del primer módulo del documento que estamos trabajando en pro de la propuesta del nuevo modelo de gestión socialista, un modelo de gestión que está impulsando esa clase obrera, esa clase trabajadora en cada uno de los sectores y nosotros hoy nos hemos organizado una propuesta que está enriquecida con un amplio conocimiento de los trabajadores, propuesta que nace de los trabajadores para cada una, en este caso para la industria petrolera, para el sector hidrocarburos. La clase obrera avanza en la revolución y sigue construyendo su modelo de gestión. Nuestro Consejo Productivo de Trabajadores, nuestro vocero y vocera, a nivel del complejo industrial, estamos hablando de Petro Sanferi, Petro Piar, Petro Sedeño, PDVSA Gas, Petiven, Sinovenza, El Dan Jota, Yenactu y PDVSA Industrial, todos unidos, una sola voz, Petro Monagas, una sola voz de trabajadores y trabajadoras para cambiar este nuevo modelo de gestión y expulsado por los trabajadores de la base, por los voceros y voceras de nuestro Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Nuestra intención es bien clara, seguir luchando por la mejora de las condiciones de nuestros trabajadores, de nuestra industria y para seguir apoyando la revolución bolivariana, seguir apoyando a los trabajadores y para que nuestra empresa PDVSA vuelva a ser, queremos que vuelva a ser y renazca como la primera industria petrolera del mundo. Yo quiero que la clase hornera sea clase dominante, gobernante, sea la clase que dirija, pero de verdad, verdad. Entonces el llamado es a todos a que sigamos uniéndonos, sigamos conquistando, no perdamos los espacios. Los espacios se ganan, los espacios se pelean, los espacios se luchan. Y hoy, una vez más, estamos demostrando contundentemente que es la clase obrera que produce y crea y que va a sacar adelante al país que tanto soñamos y al país, a la Venezuela potencia. La clase obrera avanza en la revolución y sigue construyendo su modelo de... ¡Suscríbete al canal! Gracias.